En reciente Providencia, la Corte Suprema de Justicia recordó que el hecho de que la entrega del respectivo cargo o puesto de trabajo se haga en una fecha posterior a la terminación del contrato no significa que la relación laboral se prolongue por ese tiempo, pues esa diligencia no es más que una consecuencia natural de las obligaciones inherentes al cargo desempeñado y que se vea aplazada por los trámites pertinentes al efecto. Si desea conocer más de esta información, lo invito a que visite Forum Análisis aquí en www.forum.com.co